Muy buenas tardes, hoy lo que vamos a hablar, ¿os interesa? Sí, sí o sí. En primer lugar, monedas según cierto nivel de inversores de, bueno, ahora lo vamos a ver, que pueden hacer un 100x para el año 25, 24, 25. Y por otro lado, algo que para mí, en mi opinión, es bastante más importante y es una wallet sin marcar. ¿Cómo la puedo conseguir? ¿Cómo puedo lograr que esa wallet se mantenga sin marcar en el tiempo? ¿Cómo saltar de una wallet a otra? Bueno, pues esto, que es lo que de verdad hace la gente que sabe, no otras cosas que se hablan por ahí, bueno, en algún sitio. Pues vamos a explicarlo en dos partes, hoy una parte y mañana otra que, ojo, os interesa tanto o más que esta. No solamente es complementaria, sino que además os va a abrir un mundo de posibilidades que os va a encantar, seguro. Estoy 100% seguro, si no, no lo diría, diría, bueno, pues a lo mejor a algunos les es útil, a otros no. Esto les va a ser útil absolutamente a todos. Así que vamos a ver primero estas monedas que pueden hacer un 100x de una forma así bastante rápida, porque tampoco sí que hay alguna que yo, por lo menos personalmente, no conocía. Y creo que puede ser de interés general. Y después vamos a aliarnos a generar esos wallets sin marcar. Un wallet sin marcar, ya sabéis que es, o creo que lo sabéis, es ese wallet que no tiene una etiqueta que pertenezca a nadie, ¿vale? No pertenece a ningún exchange, etcétera, a ninguna aplicación que esté marcada. Por otra parte, son wallets súper seguros, porque esas sí que no tienen identificación ninguna. Tened en cuenta que en cuanto a un wallet de este tipo, tú lo utilizas y lo subes a un monedero, ¿vale? Del móvil, pues lo abres para sacar dinero, por ejemplo, o para hacer una operación o para lo que sea. Normalmente la tienes que desechar, generar otra y pasar ese dinero ahí, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poco cómo y cómo podéis conseguir 10 o 20 directamente, así sin despegnarlo demasiado, offline. Offline, que nadie tenga esos datos, solamente, única y exclusivamente vosotros. Y mañana veremos otros métodos que, si este os gusta, los de mañana son mucho, a ver, son más creativos, son muy bonitos y además os van a ser muy útiles. Bueno, decía André Guidé, Guidé, escritor Hanses, que hay que haber vivido un poco para comprender que todo lo que se persigue en esta vida solo se consigue arriesgando a veces incluso lo que más se ama. Hay que haber vivido un poquito para saber que para ganar, de verdad, hay que arriesgar, básicamente, y hay que arriesgar a tope. Si no, ¿vale? Luego decimos, ¡qué suerte tiene este! A mí me lo han hecho muchas veces, ¡joder! ¡Qué suerte tienes! Suerte no, he estado ahí, igual que estéis vosotros ahora. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Bueno, pues ya estamos por aquí, suscríbete y dale a la campanita, que si mi niña lo dice será por algo. Bueno, inversores opinan, ¿cuáles kiptomonedas podrían aumentar 100x en el año 2025? Bueno, pues una de estas supervega traders, Lady of Crypto, hizo una consulta entre un montón de seguidores. Yo solo tengo un millón de miles, ya está, tiene como 300 o 400 miles, o un millón, ya que sé, un montón. Entonces, llegaron a la conclusión de, entre todos, ahí tienes seguidores que son muy, muy potentes, que son gente que sabe mucho también. Igual que yo, yo sé que tengo seguidores que saben, es un huevo. Entonces, bueno, salieron varios protocolos que a mí me parecen súper interesantes y que creo que efectivamente pueden ser un punch súper importante. De hecho, de todos los que hay, hay tres que yo sí estoy totalmente de acuerdo y otros que no tengo claro porque tampoco los conocía. Pero por lo que veo, me gustan, ¿vale? Bueno, AirTorp, el protocolo Ator, que amplía las capacidades de servidor del Proxio Onion Router, de la Rector, evidentemente, para mantener el anonimato en gran escala. Este, creo que es uno que todos estaremos de acuerdo con que está guay. WinR, protocolo, no lo conocía, del equipo, una infraestructura y soluciones técnicas para transición del mercado de juegos web 3D, web 3, perdón, que seguramente será un proyecto que pueda funcionar. Habría que estudiarlo bien a fondo, no lo he visto, ¿vale? Simplemente está en la lista, este no lo conozco. Radix, sí que lo conozco. Esto, por encima, no es algo que tenga, pero es un protocolo de capa 1 que ofrece soluciones alternativas para mejorar la experiencia de usuario en DeFi y web 3D. Los desarrolladores del proyecto crearon su propia versión de la máquina virtual de Ethereum Radix Engine. QuothPay, token, que no lo conozco, un token para un sistema de pago digital descentralizado, lo desconozco. Casper, yo creo que los Casper lo conocemos prácticamente todos, ya tiene un tiempecito, un producto de cripto, con su propia blockchain y tiene Proof of Stake. Y, bueno, Gala, yo creo que Gala igual, la conocemos todos. El equipo del proyecto de desarrollo de soluciones para la industria del juego, creo que tiene mucho que decir. Yo estoy detrás de ella y creo que es una de las que sí voy a trabajar en mi lista. Casper, por supuesto que sí. Casper es un DAG, como muchos DAG que hay, pero es un DAG hiper avanzado, es un Ghost DAG. Es mucho más, mucho más rápido, ¿vale? Es Proof of Work y me parece que es... Bueno, a ver, el Proof of Work de DAG no es como el Proof of Work de una blockchain normal, ¿vale? El consumo que tiene es mucho menor, son infinitamente más rápidas, tuvieron unos problemas los DAG al principio, pero se solucionaron rápido, se desarrollaron muy bien y ya para mí, para mí son el futuro de la blockchain en principio. Ya veremos a ver después qué es lo que pasa. Me parece genial, Casper. Bueno, Israel Network, que no la conozco, es una plataforma de servicio, blockchain para emitir, invertir y gestionar el ciclo de vida de valores digitales y de otros activos digitales. Bueno, o digitalizados, cuidado, ¿vale? O tokenizados. Entonces, bueno, dice luego, sin embargo, muchos participantes a la antigua usanza prefieren invertir en el líder de la capitalización, Bitcoin, y esperan mejores resultados de la criptomoneda en 2025. A ver, yo no espero ni de coña un 100x en Bitcoin. Sí puedo esperar, desde como estamos ahora, un 5x, un 6x, puedo esperar esos 120.000, puedo esperar duplicar el máximo relativo anterior. Claro, si nos disparamos mucho, podemos esperar más, pero más allá de eso, personalmente, me equivoco y se va mucho más allá, bienvenido sea. Entonces, claro, sí que hay altcoins que creo que sí que pueden hacer, no sé si un 100x, como pone aquí, es muy exagerado, pero algo bastante. Bueno, vamos a la chicha, vamos a lo que estáis esperando. Creo que lo estáis esperando. Cómo crear esos wallets, esas direcciones de Bitcoin, sin marcar y sin tenerlas dentro, pues, por ejemplo, yo que no sé vosotros lo que tenéis, ¿vale? Yo tengo aquí, pues, os voy a decir, ¿vale? Es que siempre se me pasa, ¿vale? El Exodus, por ejemplo, ¿vale? En el momento que yo una dirección de estas la meto en Exodus, ya tiene una marquita, ¿vale? Ya tiene una marquita, ya se ha publicado, ya ha estado online. Y lo que no queremos, precisamente, es que eso esté online. Bien, puedo hacer una transacción, ¿vale? Vale, y a partir de ahí, fuera. Y lo cambio todo a otra. Pero, vamos a ir al lío. Vamos a la página de Electrum, ¿vale? Electrum es una wallet y lleva un pollo. Ahora mismo está la versión 4.46. Lleva tropecientos años con nosotros. Os voy a dejar por aquí el link para que el que quiera, pues, haga sus pruebas. Yo os recomiendo que bajéis la Standalone executable. La que es una exe que ejecutas directamente sin necesidad de instalar. Luego tienes el Windows estable. Y, bueno, la versión portable con el ejecutable normal es suficiente. Lo descargáis y desconectáis de Internet. Esto es importante. Es importante porque, bueno, tu confianza va a decir, vaya, si estoy online, al final te lo animas. Pero no, tú puedes desconectar y quedarte offline. Vale, una vez que tú te quedas offline, vamos al lío. Os voy a pasar por esto. Haces, abres el ejecutable o el portable, cualquiera de los dos, el que queráis. Y puedes venirte y te va a hacer una pantalla como esta y le dices, venga, vamos a crear un monedero. Ya tengo aquí un monedero, ya he hecho mis cositas. Crea un monedero que se va a dar un wallet uno. Venga, vale. Pues le damos a siguiente. Y a partir me dice, ¿qué quiere? Un monedero estándar, un monedero con una autenticación de los factores, que también lo puedo crear. Un monedero multifirmado y mañana vamos a crear unos monederos que vais a flipar también con ciertas contraseñas y ciertas cosas. O importar una dirección de Bitcoin y ya es privadas que ya tenga, que ya haya generado y tenga mis Bitcoin guardados. Vamos a crear un monedero estándar y le damos a siguiente. A partir de aquí me dice, crear una semilla nueva. O ya tengo una semilla. Bueno, pues yo le voy a decir que quiero una semilla nueva. Y le doy, a ver que estoy aquí abriendo para tener un documento en blanco de Word también. Ahora veréis por qué. Y me crea una semilla, ¿vale? Me crea una semilla con las 12 palabras famosas que puedo guardar, las puedo escribir. Lo lógico, lo normal, ¿vale? Es escribirlas a mano para que no haya un copiar, un pegar. Pero bueno, si estás desconectado de internet, si tú tienes un ordenador seguro que tiene un antivirus actualizado, de los de verdad, de los de paga, no de los gratis, y una serie de cosas, lo normal es que no pase absolutamente nada, nothing, nada de nada. Puedes copiar y pegar esas palabras a un documento de Word. Si quieres lo mandas a imprimir, luego lo borras, lo guardas y aquí pasa y después gloria. Y no pasa absolutamente nada. Pero bueno, en principio yo qué voy a hacer. Voy a copiar. Le digo copy. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué digo copy? Ahora vamos a seguir. Me dice opciones. ¿Qué puedo hacer? Pam. Aparte de estas semillas puedo decir extender esta semilla con palabras personalizadas. ¿Qué significaría? Pues que aparte de esta semilla yo puedo ponerle X palabras o las 12 en un momento dado como yo quiera. En este momento en el caso no lo voy a hacer. ¿Vale? Tampoco vamos a hacer demasiado lío. Vamos a hacerlos sencillos. Le doy al siguiente. Y ya te dice tu semilla es importante. Si pierdes su semilla, su dinero perderá su vida, como quien dice. Entonces bueno, yo tengo aquí. Opa. A ver si puedo. No la he copiado. Mierda. Vamos atrás. Aquí. Aquí. Copiar. Pegar. Es que en el momento que tú te pones aquí, en el siguiente, te dice que no puedes usar el copiar y pegar. ¿Vale? Entonces bueno, ya lo he copiado. Las he pegado en un documento de Word. Yo aquí lo que haría ahora sería imprimirlas. Si no las has escrito a mano. Y bueno, una vez que has hecho esto, te pide las palabras para comprobar que realmente las has apuntado. Las vuelves a poner. Separadas con espacio. Exactamente igual. No tienen mayúsculas. Son todas en minúsculas. Y le das a siguiente. A partir de aquí le puedes crear una contraseña. La que tú quieras. Yo le voy a crear aquí una WIC. Una contraseña fácil. Tampoco quiero. Y luego puedes cifrar el archivo de la cartera, que es lo normal. Cifralo por si acaso. Algún día te entran. Aunque luego no más luego es borrarlo todo. Pero bueno, da igual. Tú lo cifras y fuera. Y así nadie te toca las narices. Y a partir de aquí, una vez que has hecho esto, se te abre otra ventana. Se te abre ya la ventana del wallet. Vamos a verla. Vamos a cambiar de ventana. Y te aparece algo así. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Estamos en el wallet. Señores. Estamos en el wallet. Y nos dice aquí el puntito verde que estamos conectados. Nos dice que tenemos una semilla aquí guay. Nos dice que aquí si queremos hacer ajustes. Y bueno, aquí si queremos meter la contraseña. Y está protegido por contraseña en este momento. Podemos enviar. Podemos recibir. Es una wallet a la antigua. Bueno, esto a los canales no nos interesa para nada. Y luego veis que es un software súper sencillito. Información, contraseñas, semillas, llaves privadas. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer aquí. ¿Vale? Esto es todo muy, muy sencillo. No tiene nada. Puedes enviar y cifrar mensajes. Bueno, lo típico de unos wallets. De un wallet de software. A lo mejor alguno no lo habéis visto nunca. De Bitcoin. Bueno, yo ahora me iría a cartera. A llaves privadas y a exportar. ¿Por qué? Porque cada wallet de esta te da varias direcciones. Un poco pasa como con el ledger. El ledger también te da varias direcciones. Entonces, yo le doy a exportar. Me pide la contraseña. No lo veis en pantalla porque... No lo deja ver. ¿Vale? Y a partir de aquí lo que hace es abrirte una ventana nueva. Que os la voy a mostrar. Automáticamente. ¿Vale? En la que genera un montón de direcciones. Las direcciones y las llaves privadas. Normalmente tú la que tienes ahora mismo en uso en el wallet es la primera. ¿Vale? Veréis cómo diferencio yo en estas líneas, en cada línea. ¿Vale? ¿Cómo diferencio el wallet de la llave privada? ¿Vale? El wallet empieza por BC1. ¿Vale? Como veis, es una wallet pura y dura de Bitcoin. Y la llave privada empieza por P2. ¿Veis? El wallet es hasta aquí. Y por P2. Esa es la llave privada de este wallet. ¿Vale? Hasta aquí. Esto sería el wallet. Y a partir de P2. De P2. Joder. Es la llave privada. Después tenéis otro wallet. Otra llave privada. Otro wallet. Otra llave privada. Otro wallet. Otra llave privada. Ahora. ¿Qué puedo hacer? Copiarlo y pegarlo. O exportarlo en formato CSV. En formato CSV ya sabéis que os lo daría separado por comas. Luego lo podéis importar en un Excel si queréis. Pero claro. Aquí se trata de lo justo. De hacerlo justito. Entonces puedes copiarlo. Pegarlo en un archivo de Word. Yo preferiría un Excel. Y lo imprimes. Por ejemplo. ¿Vale? Si estás offline o si estás en un ordenador offline. No pasa nada. Lo puedes guardar en un archivo. Te lo guardas en un pendrive. Y te lo llevas si quieres al portátil. A otro ordenador que tú no tengas online. ¿Vale? Que tú no vayas a trabajar online. A partir de ahí. Cada vez que tú. Utilices en un wallet público. En un wallet online. Cualquiera de estas direcciones. ¿Vale? Con su clave privada. Sabéis que lo puedes. Si tú importas la clave privada. A un wallet normal. Te creas. Te abres el wallet. Y lo que tengas dentro. Ahí lo puedes utilizar. Enviarlo. Recibir a donde tú quieras. ¿Vale? Aquí tendrías 20. 20 wallets. Y 20 claves privadas. Sin marcar. Totalmente desconocidas para el mundo mundial. Que nadie sabe ni quién son. Ni dónde son. Ni a dónde van. El error que cometemos es la comodidad siempre. Es decir. ¡Ay! Que sea quien me lo dan. ¿Para qué me voy a liar? Pero cuando tengo dinero ahorrado. Cuando yo quiero ahorrar ese dinero. ¿Vale? A buen entendedor. Pocas palabras. Ahora me dices. Bueno. Es como narices. Yo puedo guardar esto. Bueno. Pues una de las cosas. Una de las cosas que se van a sortear. Posteriormente. Dentro de poco. Es. ¿Vale? Un kit de estos. Muy bonitos. Que te vienen. Para que tú pongas las letras. Por un lado. Si quieres. En una chapa. Esa no suyo. ¿Vale? Creo que alguna vez lo habéis visto. En una chapa metálica. Vienen para poner todas las letras. Tú vas. Clan, 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 clan. Una a una. Que bueno. Está bien. Yo ya lo hice. Ya hice hace un tiempo. Os enseñé un poquito. Cómo funcionaba esto. Pero. También tienes la opción. ¿Vale? Aquí dentro. Viene. Una placa. Y un boli. ¿Vale? Este boli. Lo que hace es escribir. A mano. Si tienes buena letra. Y si no. Con una plantilla. De estas de regla. Yo como tengo muy mala letra. La facultad me dejo jodido. Pues con una plantilla. De estas de regla. Viene esta chapa que viene. Que es muy simpática. Muy. Mola. Vamos a ponerlo. Lo voy a sacar para que la veáis. A ver si me deja. Esto. No puedo. No puedo. Dios mío. No soy capaz. Cómo que no. Aquí está. Veis que tenéis. Por un lado. 12 palabras. Y por otro lado. Otras 12 palabras. Es una chapa metálica. ¿Vale? Bastante finita. Para que tampoco. Nos volvamos locos. Y aquí. En cada línea. Con este. Pedazo. De boli. ¿Vale? Que como. Bueno. Es un marcador. Hay que quitarle el puntero. ¿Vale? Tú puedes escribir perfectamente. Y digamos que estás rayando. Con letras. En esta chapita. Porque esto es de acero. Pesa mal. Pesa bastante. Y este es más. Más enteleble. Por otra parte. Si. Si. Si pones una nota. O si incluso. Si vas a. Vas a. A poner una clave privada. O lo que sea. Puedes. ¿Vale? Pero la clave privada. En este caso. Te da igual. Porque si tienes las 12 palabras. O las 24. O las que hayas puesto. En tu wallet. Aquí. Esto es lo que manda. Cuando vayas a cargar una wallet. Clang. Lo cargas con esto. También la puedes cargar. Evidentemente. Con la clave privada. Pero eso es la que tienes que guardar. También. Ahí aparte. Que nadie la sepa. Nadie más que tú. ¿Vale? Entonces. Bueno. En sorteo. Dentro de. Dentro de unos días. Ya sabéis que yo voy. Poco a poco. Con las. Con las rebajas de la vida. Por así decirlo. Para que bueno. Todos. Al César. Lo que es del César. ¿No? ¿Vale? Pues una cosa. Tengo otra parecida. Pero bueno. Ya. Eso vendrá después. Bien. Ya os diré. Hay un sorteo. Si no lo sabíais. Hay un sorteo de un Ledger. Un Ledger Nano X. Están. ¿Qué minuto estamos? Minuto 19. Pongedle por aquí arriba. Un link. En el vídeo. En todo el vídeo habrá solamente uno. Para que no nos volvamos locos. Y bueno. Pues que. Que si queréis. Ponéis. Ahí en comentarios. El precio. El precio. A fin de año. De Bitcoin. En el BLX. Y. Listo. Bueno. Pues aquí tenéis un montón de direcciones. Que podéis aprovechar. Podéis copiar. Podéis pegar. Y cada dirección. Tiene su. Clave privada. Digamos que la dirección. Es la clave pública. Y esto es la clave privada. ¿Vale? Un montón de wallets. Y un montón de claves privadas. Limpias. Sin marcar. Para vosotros. Para siempre. ¿Vale? Cada vez. Que entréis aquí. Generéis un wallet. Y generéis otras 20. Esto es lo maravilloso. Que tiene esto. ¿Vale? Sin marcar. ¿Vale? Cancelo aquí. Cierro aquí. Y vamos al mercado. Que ya le hemos dado mucho. Os dejo por aquí. El link de Electrum. Haced vuestras pruebas. ¿Vale? Haced vuestras pruebas. Yo creo que es muy interesante. Y que. Bueno. Pues. Espero que os sea de mucha utilidad. Yo creo que a más de uno. Seguro que sí se lo es. Bien. Dicho esto. ¿Qué pasa con el mercado? Pues tenemos al SP500. Perdiendo. Bueno. A punto de perder. De momento no ha perdido al cierre. Hay que ver cómo cierra. Los mínimos anteriores. El máximo. No lo puedo pasar al cierre. Bueno. Está ahí peleándose con los mínimos. A ver si los pierde o no los pierde. Ya veremos. De momento. No somos nadie. Para saber si lo hace o no lo hace. Pero. Bueno. Pues a ver si. A ver si hay manera de que los pierda o qué. Bueno. Bitcoin. Igual. Bitcoin. Después de. Bueno. Se tocho. Ha intentado atacar hoy la zona de la Rose Line. Otra vez. Esa resistencia semanal que tenemos bastante importante. No lo está consiguiendo. Si vemos. La semanal. Vemos que estamos un poquito más. Más abajo que ayer. Un poquitito nada más. Pero todavía estamos por encima de la media de 200. Sí que estamos por debajo de la de 100. Y aquí viene un cruce que es un poquito feo. Que no está descontado en toda la marabunta anterior. ¿Vale? Entonces. Vamos a ver cómo reacciona Bitcoin a eso. Todo lo que está pasando evidentemente en Oriente Medio nos afecta. Pero. Es lo que sí me gusta. Y también hay que decirlo. Lo veis. El R6 en semanal. Fijaros. Como se vino. A la zona de 50 más o menos. Y ha empezado a rebotar. Seguimos haciendo mínimos y máximos ascendentes. En cuanto a esto. Sí que es cierto. Que bueno. En todo el movimiento hicimos una onda o dos ondas. Esta onda ya no pudo pasar por encima. Y esta parece que empieza una senda descendente. Vamos a ver. Vamos a ver. Si esta primero. Esta pequeña línea de tendencia que tenemos aquí. En R6. Somos capaces de romperla. R6 semanal. ¿Vale? Por un lado. Luego tenemos. Bueno. Pues una que se rompió. Y a partir de ahí. La abanicada. De todo. De todo este movimiento. Más grandote. Pues está más o menos ahí. ¿Vale? Podríamos en realidad ponerlo aquí. Y estaríamos casi casi pasándolo. ¿Vale? Si nos ponemos aquí tontitos así un poco. Ahí. Ajustando. Estamos al borde. ¿Vale? Entonces aquí se pasó. Se apoyó. No se pudo. Se perdió. Y ahora se vuelve a intentar pasar. Esta desde el tope. ¿Vale? Desde enero del 21. Que no está nada mal. Cuidado. Vamos a ver si somos capaces. Ahí apretar. Venga. Hacer compras. Compras. Compra. Compra. Compra esa mierda. Venga. Bueno. En fin. El mercado está como está. Puede ser una vela muy buena. O puede ser. Quedarse una vela. La verdad. Bastante chunguilla. ¿Vale? Esto es a día de ayer. Perdón. Estoy ya yo flipándome. Ya decía yo. Digo. Qué raro lo veo. ¿Vale? Ahí estamos al borde. Digo yo. Ya hemos crecido un poco. Pero todavía estamos. Ahí. Estamos un poquito por encima. ¿Vale? Bien. ¿Qué pasa en el corto espacio de tiempo? En el corto plazo. Teníamos este canal. Y como siempre. Todos los canales. Pues bueno. Son relativos. A medida que se van. Eh. Van pasando el tiempo. ¿No? Entonces. En este caso. Había alguien que me ha dicho. Oye. Que no. Y no podríamos ponerlo tal que así. El canal. De la mancha. Ahí. Ahí. Más o menos. ¿Vale? Respetando toque. 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 Por arriba. Y. Que por abajo. Lo extendemos. Y respetamos. Toque. Y toque. Pues sí. Por supuesto. Claro que podemos. Efectivamente. Tenemos una W. Aquí de triple. Una W triple. Una. Dos y tres. Es como una especie de hombro. Cabeza. Hombro invertido. A lo bestia. Una cosa muy rara. ¿Vale? Pero bueno. Da igual. Al final lo que es. Entro. Entro. ¿Cómo entro en este canal? Caigo. Subo. Caigo. Subo. Caigo. Subo. Estamos arriba. Pues caigo. ¿Vale? Caigo. ¿Dónde más o menos nos toca? Si caemos de golpe muy mal. ¿Vale? Vamos al soporte. A los 26.800. Pero. Bueno. A zona de 27.000. Vale. Perfecto. Si es. Lo que tiene el trading. Es que tienes que ser flexible. ¿Qué es lo más importante de todo esto que vemos en pantalla? La línea de tendencia principal. Rota. Ya está. O sea. El resto es aire. Siguiente cosa importante. Mínimos y máximos ascendentes. Lo demás. Vuelvo a repetir. Es aire. Ya está. Esa es la única realidad. A partir de ahí. Podemos creer que. Podemos caer a los 25 o más allá. Podemos creer que nos vamos ya a to the moon. Podemos. Eso da igual. Lo importante es lo que vemos en la gráfica. Y no engañarnos. En base a lo que nos interesa. ¿Qué vemos también? ¿Qué podemos ver en esta gráfica importante? Bueno. Aparte de. Evidentemente. Ese posible. Hombro, cabeza, hombro. Que hay que pasar el máximo relativo anterior. Para realmente ver que tenemos fuerza. El volumen. ¿Vale? El volumen. Llevamos. Bueno. Pues estos dos días. Es así un poquito de retroceso. Y más o menos manteniendo el volumen en la zona. No es un volumen bueno. No es un volumen bueno. Si volvemos otra vez al semanal. ¿Vale? Vemos. Que el volumen es una auténtica castaña. Cada vez esta. De aquí. Más bajo. Más bajo. Más bajo. Cada vez es menor. Cuando. Cuando el mercado. En este punto. ¿Vale? Por ejemplo. Aquí. Fijaros como el volumen. Bajo, 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 bajo. Hasta que de repente se estabilizó. Y empezó a subir. ¿Vale? Un volumen alto. Un volumen alto. Aquí baja un poco. ¿Vale? Pero sigue dentro de un margen más alto. A todo este mínimo que se hizo. Ese volumen bajo. Vendrá posteriormente acompañado de una gran subida. Pero. Oh. Pero. Ojo. Fijaros el volumen aquí como cayó. También. Noviembre. Para la caída. ¿Vale? De noviembre del 18. El volumen iba cayendo. Había muy poco interés. Había interés ínfimo. Y patabrum. Ostraso. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que las circunstancias ahora en ese aspecto no son. Porque aquí. ¿Qué pasa? La FED sacó líquida del mercado. Ahora. Yo creo que la FED. Va a dejar de subir tipos de interés. De hecho. Ya ha habido por ahí cosas. ¿Vale? Declaraciones importantes al respecto. Eso quiere decir que van a inundar de dinero. Hombre. Con tanta guerra. Lo que hace falta es pasta. O imprimen billetes. Y dejan de subir tipos de interés. O se va todo el carajo. Entonces. Creo que es la excusa perfecta para darle a la máquina. Y bueno. Pues que esto. Lo que puede ser un patito feo. O un cisne negro. Se convierte en un cisne de momento gris claro. ¿Vale? Vamos a dejarlo así. Porque blanco tiene lo justo. Entonces. Ahora mismo. Lo que digo. ¿No? El volumen. Vemos que es ínfimo. Es muy bajo. Pero si lo vemos en el BLX. Para no engañarnos con el volumen ese de. Binance. Vemos como. Cuando caímos. A medida que llegamos al suelo. El volumen fue subiendo. Y una vez que llegamos al suelo. Hemos estado subiendo. Pero el volumen ha estado bajando. Esto no es bueno. ¿Vale? Pero tampoco es definitivo. O sea. Sabemos que el volumen es el rey. Esto yo creo que ninguno tenemos la duda. Pero. Bueno. Vamos a darle. Ese punto. Porque. Si el volumen se va muy al carajo. Pues bueno. ¿Qué podemos irnos abajo y comprar mejor? Bueno. Pero si ese volumen. Que al final. Resulta en un punch alcista. Importante. Oye. Y todo lo que subamos. Nos hace de colchón. Para no perder los mínimos anteriores. Esto es súper importante. Hay que tenerlo muy en cuenta. Así que. Bueno. Dicho esto. Que me estoy enrollando mucho. Otro punto importante. El total market. Ayer decíamos. Joder. Se retesteó. Hoy. Por la mañana. Estaba bastante bien. Porque teníamos una vela verde. Que si va. Ahí a la línea. Y vamos a intentarlo. Y no ha podido. Al final. Boom. Se nos ha dado la vuelta. Con una vela. Martillo. Mazo. Mazazo. ¿Vale? Vamos a ver. Como seguimos. Evolucionando. Cómo evoluciona el enfermo. En los próximos días. La dominancia de Bitcoin. También ha caído. ¿En favor de quién? Bueno. Pues vemos que de momento. USDT. 0.82. USDC. 0.49. Un poquito en stablecoins. Otro poquito a salir del mercado. Las cosas como son. Así que. Atentos. Porque esto. Bonito no es. El dólar index. Por su parte. Vuelve a rebotar un poquitito. Y. Bueno. Para el forex. Está bastante bien. Y las altcoins. ¿Qué pasa con las altcoins? Hemos tenido. Rebotes importantes. Lung. Perdiendo ya un 41%. Hostia. Ceguizaciri. A la zona que es posible. ¿Vale? Donde pueda tener. Una zona de soporte. Viverade. 31%. Después de lo que metió ayer. Hoy casi casi que lo está perdiendo. Casi 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 todo. Espero que hayáis cogido beneficios. Yo creo que el mercado ha dicho. Vamos a coger beneficios. Que con la que está cayendo. Cuidado. Wasp. ZRX. 11%. 3 cuartos de lo mismo. La vela ayer ya la perdió completamente. Está con la antes de ayer. Ya desgastándola. Dom. Otro 9.76. A lo más profundo del abismo. OKT. Matrix. También está perdido un 10.33. No está en el mínimo estérigo. Ni mucho menos. Pero bueno. Está en esta zona. Que si la pierde. Pues empieza a tener soportes un poquito más abajo. Stork. 7.59. Tiene un soporte aquí en la zona de 0.33. Hot. 7 y pico. Bake. Fijaros. OGN. 5.73. Había salido al alza. Tiene un soporte un poquito más abajo. En los 10 centavos aproximadamente. CFX. Mob. Pío. Otro 5%. Intentando buscar un suelo. Que no lo consiguen. Iota. 4.87. Están sufriendo un poquito las altcoins. Iota está dentro de esta cuña. Que no consigue romper ni al alza. Ni tampoco a la baja. Bueno. Algún día tendrá que. Esta compresión que hay en el precio. Estallar por algún lado. Sí que es cierto que vemos como. Aquí había bastante volumen. Menos volumen. Hueco. Menos volumen. Y bueno. Pues ahora lo que le hace falta. Es un poquito de chicha. Porque si no. Ni chicha. Ni limona. DREP. ATA. OKB. Madre mía. Hay un montón. En torno al 5%. 4%. O sea. Demasiado. Yo creo. Pero bueno. Es lo que tiene este mercado. Es así. Y en la parte positiva. Por encima del 5%. Tenemos poca chicha. BLZ. Alpaca. Y Wynn. Ya está. Wynn. Que está metiendo un pepinazo ahora mismo. ¿Vale? Ahí del 27%. Que no está nada mal. Muy rico. Rico. Y lo que decía. De este tipo. Vamos a ver. Es el esquema. En muchas arcones. De hecho. Esta intentona. Esta misma intentona. Ya la hemos visto en otras arcones estos días. ¿Vale? Zona de techo. Está tocándolo. Seguramente se desinflará. Y mañana. Y siga para abajo. Es lo que suelen hacer. ¿Vale? Alpaca. Zona muy similar. Si veis el esquema. Y tiramos también la línea. Pas. Zona de techos. Intenta pasar. Y ya veremos qué ha pasado. Ya lo intenta pasar una vez. Dos veces. Va a la tercera. BLZ. Está en otra guerra completamente distinta. Bueno. Y ahí lo tenemos. En 14. Casi 15 centavos de dólar. Puede salir en una zona de soporte. Rebota. Pasa la resistencia anterior. Lo tenemos aquí. Y va al alza. Bueno. Pues. A lo importante que es. Que consiga un máximo anterior. Un máximo superior al anterior. Es un. Ostras. Es un. El porcentaje que tiene aquí. Parece que es poco. Pero es un 48%. Es una barbaridad. Así que bueno. Pues bueno. Que lo esté jugando. Y le toque. Enhorabuena a los premiados. ARDR está en verde. También. Los cortos de Bitcoin. También están en verde. Diciendo. Ay. Que yo sigo con mi presión bajista. Subiéndola. Sun 3%. Y a partir de aquí. Bueno. Pues pocos beneficios. Pues los Melon. Ha dicho que. El otro día me dijiste. Oye. ¿Podéis mirar los Melon? Pues los Melon de momento. Ya dije yo. Que tenía que tocar otra vez. En la parte inferior de este canal. Volvió a tocar. No tiene mucha pinta. Pero. ¿Dónde están ahora? Importante. RSI. 50%. Si empiezan a consolidar un poquito por aquí. Pues puede que tengan un punch. Hasta la zona de 22. Vamos a ver que. Que hay. Y yo sé que tenía una petición. Hoy. Por aquí. Voy a verlo en un segundo. Ay. No lo veo. No lo encuentro. No sé. No lo veo. Bueno. Aquí me ponéis aquí una cosa muy rara. Estos. Estos son de los. Yo no soy este. ¿Vale? Yo no soy este que. Que dice estas tonterías. ¿Vale? Así que bueno. Da igual. Ya. Ya lo veréis mañana por la mañana. Si hay alguna petición. Os la hago. Sin duda. ¿Vale? Entonces. Bueno. Chicos. Chicas. Un poco más que añadir. Vamos a terminar con Bitcoin. Espero. Que la parte. De esos wallets. Os haya sido. Muy útil. Que la utilicéis. Que la tengáis. Por lo menos. Muy en cuenta. Ahora mismo. En Bitcoin. Si vemos. Que tenemos. Una resistencia. Una resistencia. Una resistencia. La hemos pasado. Y no estamos apoyando. Podemos hacer el soporte. O sea. Que no penséis. Que esto. Es simplemente. Venga. Yo me quedo aquí. Estamos al borde. De una resistencia semanal. Muy importante. Estar varios días. En esta zona. Por encima. De los. 27. 900. ¿Vale? Aquí tonteando. Sería bastante bueno. ¿Para qué? Para coger un poquito de aire. Intentar romperlo. ¿Vale? En ese aspecto. Positivos. ¿Vale? Así que. Chicos. Chicas. Lo que digo siempre. Invertir con mucha gotela. Guardar liquidez. Porque va a hacer falta. Y que la paciencia. Os acompañe. Chao. 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 Chao.